Algunos genios tienen un paso breve por este mundo, pero ese corto tiempo suele ser suficiente para dejar un legado de altísimo valor. Ese es el caso del célebre Satoshi Kon, un director de películas anime con una filmografía modesta, pero que no fue nada mezquino con sus talentos. Puede que suene exagerado, pero sus películas no son menos que gloriosas, y quienes las han visto lo saben. Y esto es porque Satoshi Kon fue, como se suele decir en el mundo del arte, una mente maestra. Y al ser este un canal con un profundo interés tanto en la animación como en el cine, no podemos no contar su historia. Así que, vamos allá. Satoshi Kon nació el 12 de octubre de 1963 en Hokkaido, Japón. Desde muy joven mostró interés por la animación y en su juventud estudió diseño gráfico en la Universidad de Arte Musashino. Durante esta etapa de su vida haría su debut en el manga y con su primer lanzamiento, Toriko de 1984, empezaría a llamar la atención. Esto lo acercó a Katsuhiro Otomo, mundialmente conocido por crear el universo de Akira, monumental joya cyberpunk de la ciencia ficción. Y aunque nunca fue acreditado como tal, se sabe que Kon trabajó como artista asistente en el manga de Akira y más tarde como guionista en World Apartment Horror. De la mano de Otomo, Kon siguió trabajando en varios mangas y eventualmente empezó a tener sus primeros acercamientos a la animación, gracias a que estos mangas tuvieron sus respectivas adaptaciones al lenguaje audiovisual. Su nombre empezó a ser reconocido al encargarse de los decorados de Rujin Z y la película Padlabor 2, pero lo que lo catapultaría definitivamente al cine fue la serie Jojo's Bizarre Adventure de 1993, donde Satoshi se encargó de la dirección y el storyboard del episodio 12, además de servir como animador en el episodio 9. También más adelante escribiría el guión del cortometraje Magnetic Rose de la película Memories de 1995. En este último se aprecia uno de sus temas recurrentes, la confusión entre el mundo real y el virtual. Todo esto lo llevaría a poder dirigir su primer largometraje y desde acá podemos empezar a desentrañar su estilo cinematográfico. Hay cuatro pilares fundamentales sobre los que se sostiene la obra de Satoshi Kon. La complejidad psicológica, los personajes realistas, el diseño de los escenarios y una tendencia a entremezclar lo real con lo surreal. Con estos cuatro recursos Satoshi lograba mantener enganchada a la audiencia, sorprendiéndola y engañándola constantemente y también generando un particular vínculo de empatía con sus personajes. Y todo esto lo vemos ya en su primera película. Masao Maruyama, productor y uno de los fundadores del estudio de animación Madhouse, sentía aprecio por el trabajo de Kon, así que lo contactó para invitarlo a dirigir un largometraje. El objetivo era adaptar la novela Perfect Blue Complete Metamorphosis del escritor japonés Yoshikazu Takeuchi, lanzada en 1991. La película se proyectó originalmente como un filme de acción real, pero Madhouse estaba atravesando dificultades financieras en ese momento, de modo que la película sería un producto de bajo presupuesto directa para video y eventualmente se transformó en una película animada directa para video. Un director con un mínimo de prestigio probablemente hubiese rechazado un proyecto en estas condiciones, pero a Satoshi le hacía ilusión la idea de dirigir su primer largometraje. No tardó en darse cuenta de que la historia carecía de interés. Aunque no había leído la novela, Satoshi leyó el guión que era bastante fiel al material original. La historia se centraba en una joven idol acosada por un fan obsesivo en un claro género de terror sangriento. El término idol nos remite a artistas jóvenes, con frecuencia cantantes, que gozan de gran popularidad en Japón y son considerados una parte importante de la cultura popular nipona. Se trata de todo un fenómeno de masas que ha trascendido las fronteras de su país de origen y que actualmente sostiene un mercado de millones de dólares. En aquellos días, películas como Seven, Bajos Instintos o El silencio de los inocentes habían marcado la identidad del suspenso en el cine y Satoshi quería probar nuevas ideas. Simplemente no encontraba atractiva la propuesta inicial. Felizmente, el autor le permitió al director introducir todos los cambios que quisiese, siempre y cuando respetara tres ejes fundamentales. Uno, la protagonista debía ser una idol. Dos, el acusador debía estar presente. Y tres, la película debía ser de terror. Así que con ayuda del guionista Satayuki Murai, Satoshi reescribió el guión y en lugar de centrarse en qué tan desquiciado o pervertido podía volverse el agente de terror, prefirió explorar cómo el mundo interior de una joven se derrumba por culpa de esta situación estresante. Perfect Blue se estrenó el 5 de agosto de 1997 en el Festival Internacional de Cine Fantasia. Nos cuenta la historia de Mima Kirigoe, una ídol adolescente que decide abandonar su grupo de j-pod para iniciar una carrera como actriz. Pero el mundo de la actuación es cruel y morboso, haciéndola partícipe de escenas en las que Mima no se siente cómoda. A esto se le suma un fan obsesivo que empieza a acosarla por perder la imagen angelical que la hizo famosa en primer lugar. Esta obsesión escala a niveles violentos al punto de empezar a asesinar gente para intimidar al artista. En medio de remordimientos, su falta de madurez a la hora de ser parte de una sociedad de consumo, el acosador latente y los altibajos de la fama, Mima empieza a cuestionarse su propia identidad. El nombre de la película, Perfect Blue, Azul Perfecto, evoca el estado depresivo en el que la protagonista al punto de perder contacto con la realidad. Y es ahí donde empieza el verdadero manjar ya que la confusión no es solo para ella, también lo es para el espectador. Satoshi aprovechó los recursos de la propia historia como la producción de una serie o el deterioro mental del personaje para introducir una narrativa al estilo de una obra dentro de otra obra, pero difuminando la línea entre la ficción y la realidad. De esta manera, la tensión se siente más inmersiva porque el propio espectador no es ajeno a lo que ocurre, sino que es partícipe al quedarse desorientado en más de una ocasión. Todos estos elementos nos van arrastrando a una solución completamente inesperada y brillante. La película tuvo gran aceptación por parte de la crítica y también cosechó varios premios. Por desgracia, no le iría tan bien en la recaudación por la forma en que fue estrenada, pero es que la propia Madhouse no había previsto el éxito que tendría la cinta. De parte de los analistas, fueron varios los que detectaron la influencia de cineastas como Alfred Hitchcock por su temática oscura y por su distorsión de la realidad. El verdadero impacto de la película se puede apreciar en la obra de Darren Aronofsky, quien quedó tan fascinado con Perfect Blue que incluso se hizo con los derechos para realizar un remake, cosa que nunca ocurrió. Sin embargo, Aronofsky sí rindió un merecido homenaje a la película en su conocida Requiem for a Dream, donde la famosa escena de la bañera es recreada tal cual, incluso respetando los mismos planos. Años más tarde, Aronofsky rodaría Blood Swan, donde también explora temáticas como la obsesión y las alucinaciones. Si bien esta vez Aronofsky fue más reticente a reconocer los elementos de la ópera prima de Kon en su trabajo, las referencias brillan por sí mismas, llegando a ser directamente obvias en algunos casos. Así se consagró la figura de Satoshi Kon, quien pronto tuvo la oportunidad de dirigir su segundo largometraje. El productor Taruomaki le solicitó repetir el mismo espíritu, pero esta vez con un drama animado. Una historia que no tuviese una sola lectura, sino que al revisitarla uno pudiese encontrarle nuevos detalles. Bueno, la respuesta del cineasta no pudo ser mejor. Para esta nueva película, Satoshi Kon y Sadayuki Murai, con quien volvería a trabajar, tenían bien en claro que querían abarcar un gran espacio de tiempo y de esa manera rendir culto a la historia de Japón. Por eso decidieron que la protagonista sería una actriz jubilada y la trama se centraría en un falso documental para hablar de su trayectoria. La historia inicia cuando Genja Tachibana y su camarógrafo Kyoji Ida se disponen a entrevistar a Chiyoko Fujiwara, otrora una importante estrella de cine que vive sus últimos años en aislamiento. A medida que avanza la retrospectiva sobre su vida, su biografía se desdobla en dos dimensiones. Su vida real, a través de los crudos sucesos de la Segunda Guerra Mundial y el Japón de posguerra, y la historia de los personajes que interpretaba que poco a poco empiezan a invadir el plano de lo real. Aprovechando la idea de la actriz, Satoshi pudo situarse en diferentes periodos de la historia japonesa, yendo desde la Edad Media, el periodo entre guerras e incluso la proyección de un futuro interestelar. El título de la película, Millennium Actress, la actriz del milenio, nos deja en claro este paso del tiempo. El factor común es la búsqueda del amor que unifica todas estas historias verdaderas y ficticias en un viaje fantástico, con también se permiten momentos más divertidos y humorísticos sin perder su toque tradicional de agobio. Otro detalle es el magistral uso de la paleta de colores. Para el plano ficticio, se optó por una colorimetría mucho más desaturada, mientras que para el plano de la realidad se emplea una explosión de colorido. También, esta fue la primera película en la que trabajó con el compositor Susumu Hirazawa, con quien forjaría una amistad y que lo acompañaría durante el resto de su carrera cinematográfica. Por último, es justo mencionar que Satoshi no se paseó por este concepto sin rendir homenaje al cine de su país, así que vemos claras referencias a películas como Trono de Sangre, de Akira Kurosawa, Cómo te llamas, de Hideo Ova, y no menos importante, Godzilla, de Ishiro Honda. Aunque contó con un presupuesto similar a Perfect Blue, se convirtió en el primer éxito comercial de KON y también superó en premios a su predecesora. Con todo esto, Millennium Actress pudo haber sido nominada a Mejor Película Animada ese año, pero tuvo la mala suerte de hacer frente a nada más y nada menos que El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki, que dichosa de paso, fue la primera película anime en hacerse con el mencionado galardón. Y yo amo la obra de Miyazaki, pero siento que Millennium Actress era muy superior, aunque ese ya es material para debate ahí en los comentarios. No pasó mucho tiempo antes de que en Madhouse le volvieran a consultar por una próxima película, el tipo estaba con todo. Después de terminar Millennium Actress, a Satoshi le tomó dos meses de escribir una propuesta breve que fue recibida con los brazos abiertos. Curiosamente, esta sería la película más diferente de toda su filmografía. En 2003 llegó Tokyo Godfathers, un extraño cuento navideño protagonizado por tres vagabundos. Y sí, debo decirlo de esa manera porque esta obra es todo un paréntesis en lo que estamos viendo. Tokyo Godfathers, o traducción literal Los Padrinos de Tokio, que se comercializó en el mundo hispano como Eros al Rescate. En serio, ¿ustedes verían una película que se llama Eros al Rescate? Se centra en tres vagabundos que en una fría noche buena dan por casualidad con un bebé abandonado en la basura. En medio de su precariedad, deciden iniciar una cruzada para devolver al bebé a sus padres legítimos, pero esta ruta estará plagada de inconvenientes. Solo con esta sinopsis ya nos damos cuenta de lo diferente que fue a todo lo que Satoshi Kon había hecho hasta ese momento. Para algunos es simplemente la película más rara de este director, mientras que para otros es sencillamente la mejor justamente por romper sus propios cánones. Pero profundizando más, ¿en qué sentido fue diferente? No solamente fue su película más cara hasta ese momento, sino que también marcó el inicio de una nueva forma de producción. Sus películas seguían siendo estrictamente de carácter 2D y respetando su mismo estilo gráfico, pero ya no se animaban de forma tradicional, sino que empezaron a animarse de forma completamente digital. Y el paso a la animación digital sería un punto de no retorno. Pero yo sé que no es eso lo que están esperando escuchar. A ver, lo más diferente de esta película está en su cambio temático. La comedia está mucho más presente, que de hecho va de la mano con la idea de que Satoshi puso más énfasis en los personajes tanto actoralmente como visualmente. Mientras sus trabajos anteriores se centraban en construir una historia en base a reducir la frontera entre la ficción y la realidad, esta vez tenemos presente un tono mucho más humanista y realista. Si bien mantiene ciertos elementos de carácter onírico o fantástico, como la gran cantidad de coincidencias, o como me gusta decirles, milagros que ocurren a lo largo de toda la cinta, no se puede negar que Tokyo Godfathers posee una narración mucho más amigable con el espectador. Ahora bien, algunos sostienen que esta dualidad entre ficción y realidad sí está presente, pero de forma distinta. Esta dicotomía se da más bien en un carácter significativo, ya que el director introduce un montón de elementos para enriquecer el subtexto. Cuentos, remembranzas del pasado, haikus, figuras retóricas, referencias numéricas del 12 y del 25, es decir 25 de diciembre, y una gran variedad de elementos simbólicos, porque sí, hay mucho simbolismo en este largometraje. Quizás por eso mucha gente insiste en la idea del paralelismo con los reyes magos, donde la bebé en cuestión actúa como una estrella de Belén para guiar a estos personajes a un reencuentro con sus seres queridos. Pero yo personalmente veo mucho más que eso. El hecho de que nuestros protagonistas sean vagabundos no se limita únicamente al plano social. A medida que avanza la historia, nos damos cuenta de que estos personajes están huérfanos de sus propias familias. No son vagabundos solamente porque sean pobres, son vagabundos porque en cierta forma se han desviado del camino. Y por eso, aunque no compartan la sangre, ellos son una familia improvisada y simbólica. Tres desechos de la sociedad que se vieron en la necesidad de mantenerse unidos cuando en realidad cada uno de ellos mantiene una distancia con su familia real, cada uno por motivos diferentes. Por eso no es casualidad que el autor haya decidido incluir a tres protagonistas. Ustedes saben que el número tres tiene un fuerte simbolismo religioso, sobre todo asociado a la figura familiar tradicional compuesta por un padre, una madre y los hijos. Es decir, tres elementos. Pero me gusta más pensar que esto es una representación de lo que significa la Navidad en sí misma. La bebé es bautizada como Kiyoko, que en japonés significa niña pura y limpia. Esta denominación no es al azar, ya que viene a ser una alegoría al nacimiento del niño Jesús, aquel niño que nació para salvar a la humanidad. Y nuestros protagonistas son una representación de la propia humanidad. Solo piénsenlo. Jin es un hombre maduro, prácticamente a punto de ingresar a la vejez. Hana es una mujer trans de mediana edad. Y Miyuki es prácticamente una adolescente, aunque con una personalidad más bien infantil. De esta manera, tenemos a las tres edades básicas del ser humano. Otro detalle lo encontramos en la trinidad que se construye con los sexos de los personajes. Tenemos a Jin en representación de los hombres, a Miyuki en representación de las mujeres y a Hana, que al ser una mujer trans está como en un punto medio entre los dos. Si todos estos detalles en su conjunto no son una representación de la humanidad toda, entonces no sé lo que sean. Y tiene sentido, porque a medida que se suceden los hechos, Kiyoko es siempre la excusa para que estos personajes vuelvan a reencontrarse con sus familias, sean estos de sangre o por adopción. La idea de la navidad como un motivo para la reconciliación no es nueva ni por asomo, pero lo que rescato es cómo Kiyoko va salvando, en cierta forma, a cada uno de estos personajes. No en vano, la película inicia justamente con la representación de un pesebre, donde el sacerdote pregona que el hijo de Dios vino a la tierra para dar un hogar a quienes no tienen un hogar. La figura de un bebé es lo primero que vemos y también es lo último que se nos muestra antes de dar por concluida la cinta. Satoshi logró con tres películas lo que la mayoría de los artistas consiguen tras una larga lista de obras. Consolidar un estilo, esa fue Perfect Blue, una etapa de transición, esa fue Millennium Actress y la llegada a algo muy diferente a lo que había hecho en un inicio, como ya vimos, esa fue Tokyo Godfathers. La pregunta es... ¿Qué vino después? Para un visionario como Satoshi Kon, la respuesta tenía que estar en otros formatos audiovisuales, así que ahora toca hablar de lo que fue su primera y única serie para la televisión. Como todo creador, es lógico pensar que Satoshi concibió varias ideas que no llegaron a utilizarse, ideas que le surgieron mientras trabajaban sus tres largometrajes anteriores y que por A o B motivo fueron descartadas. En lugar de desecharlas o archivarlas, Satoshi decidió compilarlas todas en una serie animada que se volvería todo un resumen de su carrera. En 2004 llegó para Paranoia Agent, compuesta de 13 capítulos de 22 minutos de duración cada una. Aquí, Satoshi retoma la idea de fusionar ficción con realidad, y gracias a la gran cantidad de personajes que utiliza, se permite repasar varias ideas ya exploradas en trabajos previos. La historia se centra en un misterioso chico que, portando un bate de béisbol y unos patines, gusta de atacar a la gente en la vía pública. Como es de esperarse, sus razones no se nos revelan al principio, pero a medida que avanza la serie, vamos descubriendo que todas sus víctimas tienen un factor común. Todas están sufriendo por algo y el ataque de este chico se convierte en una suerte de liberación. Eventualmente, las noticias sobre este misterioso muchacho empiezan a correr entre la población y poco a poco las verdades se van entremezclando con rumores, de manera que el llamado Shonen Batto o el chico del bate se convierte en toda una leyenda urbana. El problema es que precisamente esto complica al misterio al no saber qué es real y qué es falso, quién miente y quién dice la verdad, lo que termina por desorientar a los detectives encargados de investigar el caso. ¿El chico del bate realmente existe o es pura histeria colectiva? Lo único que tenemos en claro es que su figura se vuelve un denominador común para sus víctimas, entre los cuales podemos encontrar a una diseñadora estresada, a un chico obsesionado con ser el mejor, a un policía corrupto, a una maestra con trastorno de personalidad múltiple y etc. Con un concepto tan complejo, Satoshi teje todo un ecosistema para explorar diferentes facetas de la sociedad nipona del siglo XXI, con un amplio abanico de personajes donde ninguno es un protagonista propiamente dicho, cuenta historias de todo tipo. Incluso los capítulos que muchos catalogan como de relleno por tener un tono muy diferente a los demás, tienen un sentido dentro de todo lo que se narra. Podría hablar mucho más de esta serie, pero sería repetir cosas que ya dije. Solo quiero mencionar que, si bien Satoshi había explorado la paranoia antes, siempre lo había hecho en personajes individuales. Aquí se anima por primera vez a tratarlo como un problema colectivo. Algunos analistas han identificado reminiscencias a David Lynch, tanto por su estilo cinematográfico como por sus temáticas habituales. Y llegamos a una de sus obras más emblemáticas. Solo dos años más tarde, Madhouse estrenaría Paprika, seguramente el punto más álgido en su díptico de ficción realidad. Paprika está basada en la novela homónima de Yasutaka Tsutsui y Satoshi ya tenía intenciones de adaptarla desde que había terminado Perfect Blue, pero por razones financieras la película llegó recién en 2006. En esta historia, Satoshi explora nada más y nada menos que el mundo de los sueños y la manipulación de las mentes. En un futuro no muy lejano, el invento denominado Mini DC permite a sus usuarios introducirse a los sueños de otra persona. De esa forma, la psiquiatra Aksuko Chiba se inmiscuye en las mentes de sus pacientes adoptando el alter ego conocido como Paprika, una máscara que difiere bastante de su personalidad real. ¿O será al revés? Sí, como se imaginarán hay algo de filosófico en este concepto. Originalmente creado para tratar traumas y enfermedades mentales, los problemas comienzan cuando tres de estos artefactos son robados, poniendo en peligro la estabilidad de la realidad, así que gran parte de la cinta se centra en la investigación del caso a través del mundo de los sueños. La película es todo un rompecabezas donde una vez más la fusión entre ficción y realidad se hace presente, pero a un nuevo nivel. Algunas escenas nos muestran situaciones directamente oníricas o de psicodelia pura. No en vano, muchos la consideran el mejor trabajo de Satoshi y como es de esperarse, conquistó galardones en importantes festivales de cine. Es más, esta película también inspiraría a otro director. En 2010, Christopher Nolan estrenó Inception, un filme que también se desarrolla entre el mundo real y el mundo de los sueños. Ante una serie de similitudes demasiado evidentes, el propio director tuvo que reconocer la influencia de Satoshi Kon en su trabajo. Ya vimos manga, películas y series, pero quiero hacer una mención especial al que fue su último trabajo. Un cortometraje, sumamente corto, valga la redundancia, pero que incluso ahí logró brillar como sólo él sabía hacerlo. Entre el 2007 y el 2008, la cadena de televisión NHK llevó adelante un proyecto denominado Anikuri 15, una serie de 15 cortometrajes que reunía a varios referentes de la industria del anime. Por citar algunos nombres, estaban Mamoru Oshii y Makoto Shinkai. El desafío consistía en contar algo interesante en menos de un minuto. Más complicado de lo que parece, quizás por eso no haya destacado mucho. Sin embargo, el último cortometraje de la serie fue justamente el de Satoshi Kon, considerado uno de los pocos, si no el único, que realmente logró concretar algo decente. El material en cuestión se titula Ohayo, o buenos días en japonés, y básicamente trata de una chica desde que despierta hasta que está lista para iniciar su día. Puede parecer poco llamativo, pero no olvidemos que en este tipo de propuestas importa más el cómo por encima del qué, y en este caso la inteligencia radica precisamente en tomar decisiones sencillas y no por eso se sacrifica profundidad estética. Satoshi interpreta la pesadez de una persona que acaba de despertarse, multiplicando a la protagonista en varias sombras que realizan la misma acción a destiempo, para sincronizarse solo después de la ducha. En menos de un minuto plasma su estilo característico y con un lenguaje audiovisual casi poético, convierte un hecho tan cotidiano como lo es despertarse en una secuencia muy elegante. Es otra gran muestra del increíble talento y la visión aguda que poseía este director. Si en solo un minuto logra derrochar tanto ingenio, ¿qué cosas maravillosas podríamos esperar de su siguiente película? Su siguiente película no llegaría. Como les mencioné al inicio, la filmografía de Satoshi es in extenso breve, contando con solo 5 largometrajes en su carrera, la última de las cuales no llegaría terminarse, por razones que ya se imaginarán. Un cáncer de páncreas acabó con la vida de Satoshi Kon un 24 de agosto del 2010. Diagnosticado solo 3 meses antes, Satoshi pasó sus últimos días de vida encerrado en su casa, posiblemente para no hacer pública su demacrada imagen. Su muerte dejó huérfano un proyecto en el que se encontraba trabajando titulada Dreaming Machine. Hasta donde se sabe, se trataría de una película de carretera cuyos protagonistas serían 3 robots. Una aventura fantástica pensada para el público infantil, algo completamente nuevo considerando que sus tratamientos siempre fueron muy adultos. Al momento de producirse su muerte, solo habían sido animadas 600 de las 1500 tomas que se pretendían para la cinta. Y aunque tanto el guión como el storyboard ya estaban terminados, el proyecto se tuvo que cancelar debido a la falta de presupuesto. Se sabe que el productor y fundador de Madhouse, Masao Maruyama, es en parte responsable de retrasar este proyecto por no encontrar a ningún director que estuviese a la altura del ideólogo original. La buena noticia es que Maruyama prometió a Satoshi antes de morir que la película sería una realidad, cueste lo que cueste. Así que al momento de subirse este video, el proyecto ha sido reactivado por Madhouse. De modo que podremos disfrutar de esta obra póstuma. Sin duda, la visión de otro director estará presente, pero solo nos queda confiar en que Satoshi ya dejó las herramientas necesarias para que el equipo creativo pueda continuar por su cuenta. Lo que no deja de ser una tristeza es pensar en la gran pérdida que representó su partida. Con solo 46 años, Satoshi se convirtió en todo un reformador del anime introduciendo temáticas complejas como los estados mentales o narrativas desafiantes. También lo logró con un estilo de diseño que se alejaba de los estereotipos propios de la industria para hacerlos parecer más realistas sin dejar de lado esa esencia japonesa que caracteriza al medio. Su propia vida es un misterio como muchas de sus historias. Resulta sumamente curioso que el 2010 vio nacer dos películas inspiradas en sus obras, Inception y Blood Swan. Las dos salieron exactamente el mismo año de su fallecimiento y que él no llegaría a apreciar, pero esas dos películas se volverían las más celebradas ese año. Me gusta pensar en que son un símbolo de lo lejos que llegó su legado. Satoshi Kon fue un caso excepcional en todo sentido, empezando por el hecho de que es de los pocos directores japoneses más influenciado por occidente antes que por oriente, exceptuando a grandes maestros como Akira Kurosawa o Katsuhiro Otomo, usualmente se citan entre sus principales influencias a cineastas como David Lynch, Alfred Hitchcock, Brian De Palma o incluso Roman Polanski. También su gran referente es Terry Gillian, aquel ex miembro de los Monty Python cuyo trabajo inspiraría a un montón de animadores en diferentes partes del mundo. Resulta llamativo su predilección por los personajes femeninos. No es una exageración decir que la mayoría de sus historias están protagonizadas por mujeres y cuando no es el caso, siempre deja espacio para un personaje femenino memorable. Quizás veían la mujer un ideal narrativo ajeno al hombre y en ese sentido no sería el primero ni el último. Finalizando este video, solo puedo decir que hay demasiadas cosas que aún se pueden decir de este gran director y esto ha sido solo un pequeño homenaje de un humilde servidor. Espero haber generado suficiente curiosidad en ustedes para que se interesen más en sus películas, así que si su obra les es ajena, denle una oportunidad. Y si ya lo conocía, bueno, revisitar una gran obra nunca es una pérdida de tiempo. Así que un gran abrazo a Satoshi Kon, donde quiera que esté. Otro video, otro final. Espero que hayan disfrutado tanto de este material como yo disfruté de hacerlo y si ese fue el caso, recuerden que compartirlo, puntuarlo y dejar un comentario me ayuda a alimentar el algoritmo para que este video pueda llegar a más gente. Si sos nuevo por el canal, te invito a suscribirte y ver otros contenidos que tenemos por ahí que seguro alguno te va a gustar y también activar la campanita de notificaciones para que YouTube avise de todas las novedades del canal. Si quieren hablar de esto o de otros temas conmigo en vivo o simplemente quieren verme jugar videojuegos, pueden seguirme en mis canales secundarios de stream. Hago streams en dos plataformas actualmente en simultáneo. Siempre estoy transmitiendo en ambos lugares al mismo tiempo y siempre presto atención a ambas plataformas al mismo tiempo, así que da igual de dónde me estén viendo, siempre van a recibir una respuesta de mi parte. Y también si quieren estar más en contacto conmigo o quieren ser mis amigos, les comento que pueden seguirme en mis redes sociales. Van a encontrar los links a todos estos lugares que estoy mencionando en la descripción de este video y también ahí abajo en un comentario fijado. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Coméntenme por favor cuál es su película favorita de Satoshi Kon o si no lo conocían si le van a dar una oportunidad mientras yo me retiro a preparar el siguiente video de este canal. Así que muchas gracias una vez más por apoyar mi contenido y espero verlos de vuelta la próxima por acá. Así que hasta entonces, un fuerte abrazo, que estén bien.